Música Hola que tal amigos aquí es un amigo de la Astra comentado de un nuevo traerles otra misión de Halo 2 Les recuerdo que estamos cruzando por misiones pues en modo historia de este grandioso juego Y pues bueno esta misión se viene llamando el inquisidor y si no mal este equivoco si no me equivoco Este viene siendo la misión 4 y pues bueno amigos vamos a leerlo Voy a leer tantito que es lo que no hice, infiltrate en una instalación de los Forerunners Aplasta a la herejía que hay adentro, ok muy bien vamos a ver que pasa Creo que va a pasar una cinemática supongo yo Como recordarán lo van a cruzar de normal para no tener muchos Más que nada para no estar muriendo mucho y pues bueno no estar regresando al punto de encuentro Y no aburrirlos más que nada no Y pues bueno vamos a esperar que cargue tantito por aquí A ver a ver Halo 2 Este muchísimo y pues bueno la verdad volverlo pues a jugar me recuerda muchas cosas Y pues bueno aquí tenemos creo el inquisidor yo le dejo con la cinemática como mientras Hago silencio Les recuerdo que lo vean 720p pues para que disfruten un poquito mejor pues el gameplay ¿Hasta donde tenemos que llevar a esta basura? ¿Cualquier celda es buena? ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Estómago gruñe y su carne está chamuscada justo como me gusta Silencio Parecen grunts recién destetados Su sitio no está en los calabozos Los jerarcas han pensado en algo especial Pobre inquisidor Bueno futuro inquisidor más que nada no Ya verán por qué Uy estos tipos dan miedo Nobles profetas de la verdad y de la piedad He traído al incompetente Puedes irte Tartarus Pero pensé Llévate a tus brutes Suelten al prisionero El concilio ha decidido que se te cuelgue por las entrañas y que tu cuerpo se exponga por la ciudad Pero a fin de cuentas los términos de tu ejecución dependen de mí Ya estoy muerto Cierto ¿Sabes dónde estamos? En el mausoleo del inquisidor Así es Aquí descansa la vanguardia del gran viaje Cada inquisidor del primero al último Cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis La sumisión de los Hunters La rebelión Grant Si no hubiera sido por los inquisidores Hace mucho que el Covenant se habría disuelto Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos La destrucción de Halo fue tu error y cargas con esa culpa justamente Pero el concilio se excedió en celo Nosotros sabemos que no eres un hereje Esta es la auténtica faz de la herejía Alguien que pretende socavar nuestra fe e incitar a la rebelión contra el sumo concilio Hay que silenciar a este hereje y a aquellos que lo siguen Sus calumnias ofenden a todos los que siguen la senda Y de que puedo servir Ya no puedo comandar naves Ni dirigir tropas No tal y como eres ahora, no Pero conviértete en el inquisidor Y tendrás nuestras bendiciones para actuar contra la herejía ¿Qué hay del concilio? Las tareas que tendrás que realizar como inquisidor son peligrosas ¡Suicidas! Morirás como han muerto todos los inquisidores que te precedieron ¡El concilio tendré el cadáver que desea! ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Uy Y pues bueno, como podrán ver Ya tenemos un nuevo inquisidor en el Covenant Cuando nos unimos al Covenant hicimos un juramento Según nuestra posición, todos sin decepción Por la sangre de nuestros padres Por la sangre de nuestros hijos Juramos mantener el pacto del Covenant Hasta nuestro último aliento Aquellos que rompan este juramento serán herejes Y no merecerán ni lástima ni misericordia Incluso en estos instantes usan las creaciones de los señores Para difundir sus mentiras Nos aplastaremos Y seguiremos nuestro camino hacia la gloriosa salvación Le siente bien esta coraza Aunque no puede ocultar la señal Nada podría serlo Es el inquisidor El instrumento de la voluntad de los profetas Pero estos son mis elites Sus vidas me conciernen a mí La suya no Pues ya somos dos Me agrada mucho este inquisidor La verdad Tiene muy frases épicas No hay todo La tormenta descargará Hasta la suave Llegará mucho que nos habremos ido Guerreros listos para combate Ok, ahí vamos Chicos Bueno, bueno Este Halo más que nada Creo que Ahorita le digo Como yo iba yo diciendo Este Halo se caracteriza Una de sus características Más que nada Es que pues tenemos Dos Este Como decirle Dos autores O dos Personajes principales Que viene siendo este personaje El inquisidor Y pues bueno El otro que viene siendo el Spartan Este John 117 Como ya saben a ustedes La mayoría Y pues bueno Vamos a ver Hay que matar ciertas personas Por aquí Ciertos elites Enemigos Ok, muy bien Como que está algo oscuro Algo Con Nieblina Algo así Parece ser Ya no me acuerdo muy bien De estas misiones Les recuerdo que tiene Años que He jugado Pues esta misión Hasta ahorita Lo vuelvo a retomar Y pues bueno Ya se imaginan Camuflaje Descúbranse Solo Cuando el inquisidor Entable Combate Con el enemigo Uy Muy bien Tal vez quiera hacer Lo mismo Inquisidor Pero cuidado El sistema De su coraza No es tan Nuevo Como el nuestro Su camuflaje No durará Eternamente Uy Ahí chafió Uy A ver Ya ni me acuerdo Con que botón Ah ok ya Venimos a Uno Tenemos Otro Pequeños Pequeñuelos Aquí Pequeñuelos Grumps Ok tenemos Un enemigo Toma cabrón Bien Fue Muy fácil Jeje Para el momento Esta carabina Uy Que recuerdos Creo que también Viene ser la primera vez Que lo vuelvo a utilizar Me acuerdo que Esta carabina También le daba Batalla Pues al rifle Normal De la UNEDC El rifle Batalla El BR Si lo saben Utilizar Pues obviamente Es una buena arma De mediana Y larga Distancia Si tenemos Agui generador Esta arma Letal También Primeramente En el multijuador Lo utilizaron Así como ahorita Lo estoy utilizando Con doble Con doble arma Del mismo Del mismo tipo Pues para que haga Más efecto Pues más rápido ¿No? Hola Esa mamada Uy se cayó Se cayó Se cayó El bolsillo Ah no Ahí está Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí está Listo Vamos Seguimos con nuestra batalla Sigilo Ok 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 Pasaron Ahí enemigos Trae Ok Granadas A esto Tomen Tomen cabrones Toma Acá hay otro Toma Uy se me está Se me está acabando La espada Creo que por aquí Hay una Si 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 Todavía me Medio recuerdo De algunos Muy Movimientos O partes Sentinelas Sentinelas Los santos Guerreros De los anillos Sagrados ¿Por qué están Del lado De esos herejes? Aquí tenemos Más Elix Oh What the fuck Que da One shot Aguas Aguas Hay que tener Cuidado Bueno Tengo que abrir Por aquí Creo Una puerta Con puerta Algo así Creo que En este A ver Listo Uy No lo maté Uy 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 A ver Si no me tiran Granada Estos tipos Oh Estos cabrones Se remó La bucaquera Aquí La mierda Son Muy bien Despejando La zona Creo que Me puedo subir Acá arriba Si Luego Uy Estos tipos Tienen Estos cañones Super Letales A ver A ver A ver A ver Cañones Combustibles Viene Como Lanza Cohetes Pero Del lado Comen Toma 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 Uy, uy, cuidado amiguito Que te mato Si, 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 te tengo entendido Capichi Ok, vamonos Creo que Por aquí hay otra arma que le voy a dar un cuate Por aquí No, sigamos, sigamos Aquí hay una espada Vamonos amiguitos, vamonos Vamonos de putas No se crean Uy, que es esto As de sentinela, vamos a dáselo a este cabrón Toma Vamonos Toma Uy Pinche, pinche leak Esta clase de leak Este, creo que es la primera vez que sale en este juego También Y creo que ya no volvió a salir Uy, cuidado, 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 cuidado No Creo que maté a mi amigo Si, lo maté No, a ver No, no, no lo maté Creo que era otro leak Era el cuerpo este que se subió hasta arriba Jaja Casi, casi mata a mi cuate Ok, vamos a darle un par de madrazos a esto Tomen cabrones Acá hay otro enemigo Hola Hola, ¿qué hacen? El sonido de fondo me agrada La verdad El sonido de De Soundtron De este juego Es uno de los mejores Muy bien hecho La verdad Creo que aquí van a venir Un par de enemigos Tipo liadas ¿Qué pedo? What the fuck Creo que hay gente allá Tomen cabrones Tomen Ok, control terminado Vámonos Uy, vienen enemigos Tened cuidado Me confundo de botón Para saltar Dicen que tienen los mismos botones Que el Battlefield 4 Y acá no Jugan nomás al Battlefield 4 Con los asaltos igual Ok Vamos, vamos Hay que seguir avanzando Ok Camuflaje activado Vamos a matar Ese tipo Uy, creo que hay otro Ahí atrás Muy bien Muy bien Eso es todo Amigos Ojalá Tuviéramos Esa puntería En el modo En línea Vamos a ver Cómo va a estar Este juego El Halo ¿Cómo es? Master Collection Vamos a ver Qué tal Obviamente Voy a traer Contenido Sobre este juego Espero que a ustedes Les agrade Uy, toma Cabrón Uy, se me está acabando La espada Es un traidor No No What the fuck Pinche league Loco Se metió En el momento Preciso Que tiró una granada Y hay que tener cuidado De estas granadas Seguimos Nomás tuvimos Una baja Oye Y el otro El otro league ¿A dónde quedó? Quién sabe ¿A dónde quedó el otro league? Que se perdió Para atrás Bueno Nomás me quedé Con Grun Me viene caminando Cabrón Luchas y Grun No sirven para nada No va para bulto Pero bueno Ya que Tenemos otra espada Por aquí Vamos a cambiarla Listo Vámonos Uy, aquí están Estos pequeñuelos Durmiendo Ven, ven, ven Toma Toma Creo que aquí Hay sentinelas Esto Cabrones Uy, uy Toma 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 Cabrón Para que te duques Una pequeña Granada de plasma A tu boca No manches Pensé que habían dos Y salieron tres Uy Uy, por ahí Pille a uno Uy, what the fuck Tomen, cabrones Seguimos Seguimos Lo nuestro Seguimos avanzando Bueno, esta estructura Algo extraña No, algo Algo extraña Por ahí leí Pues al principio Que eran como que Una fortaleza Forerunner De estos De estos misteriosos Personajes Casi No hemos sabido Casi mucho De ellos Un poquito Por ahí En el Halo 4 Nada más Sabemos que Los Forerunner Son, pues Una civilización Pues obviamente Super avanzada En el juego Obviamente Que se extinguió O se autosuicidó O algo así Me parece Uy, what the fuck Ocúpense de él Mis hermanos Yo defenderé Al oráculo Oh, diablos Hay que matarlo Uy, casi me mato Bueno, vámonos Ok, aquí tenemos Esta Banshee Que esta cosa No va a estar protegida No, yo ni me acuerdo Como dispara Ok, ya me voy Acordando De como se Como se utiliza La Banshee También tiene años Que pues Que no lo utilizo Por ahí En el Halo 4 Y Halo Reach Casi No lo utilizaba No me gustaba Casi En el multiguador Como tiro los misiles Ni me acuerdo Como tirar los misiles Con, con B Ah, con B Con B Ya me acordé Ok, hay que buscar El líder De los herejes Ay, 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 ay What the fuck Pinche Banshee Pinche Banshee Ay, ay, ay Me van a matar Me van a matar Vámonos Uy, ay, ay Debo Debo cuidar Mi Mi Banshee Ya esta Medio destrozada Listo cabrones Me ande de lejos Se pasa en lanza Ayúdame Phantom Bueno Vámonos Por arriba Evasiones Evasivas Porque no puedo Contra ellos Y a ver si no me matan Uy, uy Me salvé De ese misil Para hacer Trucos Uy Ok, ok Ya me llaman Ya vi que Con que botón Hacer estas maniobras No hay que buscar Ayudar a este Esta Esta Phantom Esta cabrón Muérete Tenemos a otro Uy, no No le atina Ahí esta Creo que aquí hay Varios enemigos Uy Uy, uy, uy Uy, ya vi Ya vi Este Hay Banshees Nuevas Por aquí Arribita Vamos a agarrar Uno No hay rastro Del cabecilla Deje Ni de su Banshee Tendremos que Seguir buscando Listo Uy Debo estar cerca De este Phantom Porque Pues para que yo Le apoye Y él me apoya A la vez Contra Las Banshees Enemigas Me gustaba Me gustaba El sonido De fondo Que tenía Hace rato Lo hice Dejado Uy, esto Como que Se están Preparando Para atacar Uy Le atiné Le atiné Este Si Que no Le atino Ok Ya cayó Muy bien Zona limpia Amigos Vámonos Tío Ya quedan Cabrones No mames Ay wey Ay wey Piche de nanitos Vamos a agarrar Su Su cañón De combustible A ver A ver Vamos Vámonos Listo ¿Para dónde? Por aquí Ay 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 ¿Dónde me atacan? Uy Cabrón Toma Toma Para que te eduques Para que te eduques Cabrón Muy bien Hace efectos De remolino Muy bien Ok Por lo visto Acá hay enemigos Acá hay enemigos Uy Debo tener cuidado Que no me toquen Esas cosas verdes Pero creo Pero creo que Igual hay banshees Enemigas Por aquí Acá está Acá está el cabrón Toma Toma Hijo Conmigo 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 No se juega Uy Tomen cabrones Creo que acabamos Creo que ya acabamos Estoy seguro Y creo que esto viene Que le ha gustado Pues obviamente Este gameplay Esta misión De Halo 2 Comentado por mi No olviden dejar su like Que la verdad Ayuda y apoya mucho al canal De comentar cualquier duda Que tenga Sugerencias Ideas O cualquier cosa Dejármelas En la caja De los comentarios Y pues bueno Para aquellas nuevas personas Se pueden suscribir Obviamente Si gustan Los invito Que se suscriban Y pues bueno amigos Aquí su amigo La sala se despide Yo como mientras Lo voy dejando Con la cinemática O si no En la siguiente parte Estarán bien En esta cinemática Bueno Chao Que estén de lo mejor Aquí su amigo La sala se despide La sala se despide